Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo monedero marca Kipling. Viene en edición especial, como pueden ver tiene diferentes estampados aquí en la parte frontal. El color es como un rosa con ciertas tonalidades blancuzcas, como se puede ver. Así es el color, no es que tenga defecto, sino que es como parte de la textura del material, como con manchitas blancas, pero pues predomina el rosa, obviamente. Viene con su monito de Kipling, a juego, en color rosa. Trae la inscripción de Kipling grabada atrás del monito. Tiene detalles muy bonitos que combinan, obviamente, para abrir el cierre con este llavero muy lindo. En el interior vamos a encontrar este otro cierre, también con, obviamente, la estrella y el grabado de Kipling. La etiqueta de Kipling en el interior. Como les digo, en la parte 1, o el front 1, pues es todas estas palabras como de aliento. Y en la parte de atrás, o el lado B, pues vamos a encontrar el clásico estampado pouch Kipling. Este bolso viene en muy buen tamaño, es un tamaño grande, se puede usar como monedero, se puede usar también como un pouch de viaje o como un cosmetiquero. La verdad es que el espacio es muy vasto, es muy bueno. Y además, pues el hecho de que traiga un cierre adicional en la parte del centro, ayuda bastante a tener una mejor organización. Este hermosísimo monedero, este hermosísimo monedero marca Kipling, ya se encuentra disponible, amigos y amigas, en... www.illa.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales. Esperamos su compra. Saludos. Gracias. 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 Gracias.